La verdad que es una alegría inmensa, como ustedes saben, yo soy nacido en Maquinchao, poder hacer esto y terminar esta obra y equiparla como la hemos hecho, la verdad que esto no va a ser solo para Jacobacci, tiene un área importante que cubrir, así que la verdad, la inversión que se hizo en salud nunca alcanza, pero esto va a resolver un montón de problemas, esto junto con el recurso humano que se incluyó y se agregó al hospital de Jacobacci, va a dar un salto de calidad importante para la cobertura de salud de Jacobacci y de sus alrededores. Se anunciaron para el año que viene inversiones importantes en equipamiento, también en la búsqueda de recursos humanos y también en ambulancias. Sí, nosotros igual ya tenemos una licitación de 10 ambulancias en marcha, con dinero del Ministerio, la otra parte que dijo el señor Gobernador es con el bono de los contratos petroleros, eso va a ser, una parte va a ser destinada a la compra de ambulancias, nosotros ya tenemos la compra de 10 en marcha, una de esas para Jacobacci, por supuesto. Ministro, otra de las cosas que se anunció es el pago doble de las guardias para las fiestas. Sí, es una erogación importante, pero ya está previsto en el presupuesto y ya está hecha la resolución y el decreto, así que va a salir de los fondos que tiene acordado el Ministerio de Salud. ¿Por qué se toma esta decisión? Y para sostener las guardias de todos los hospitales, esto es un servicio básico que no podemos no tenerlo, y bueno, para sostener las fiestas y que estén todos los servicios cubiertos es que se decidió el pago doble de la guardia. Hemos hecho sostener, hemos ejecutado el 80% casi del presupuesto previsto, hemos hecho un tema muy importante para el Ministerio, aumento del 65% del presupuesto del 2014 al 2015, y esto va a servir para todo lo que es comentadora, para los fondos de los hospitales, para la provisión de medicamentos, la provisión de insumos, descartables, la política, aparte de la política de sostener los ingresos de recursos humanos, y esto es lo más importante que tiene previsto el Ministerio para el 2015.